Buen día, más que una palabra específica, es una reconfirmación de todo lo que hemos estado recibiendo durante la alabanza. Y voy a leer nuevamente lo que leyó Ivania, Isaías 61. Porque así como lo recibió Isaías y lo profetizó, y así como lo hizo vida Jesús, quiero reconfirmarlo hoy entre ustedes. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. A proclamar liberación a los cautivos. Y libertad a los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor. Y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo. Y a confortar a los dolientes de Sion. Y a darles a los que grieven en Zion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Hoy voy a hablar de la paternidad. Hoy voy a hablar de la paternidad. La paternidad, un modelo terrenal. Y la paternidad, un modelo celestial. Dios es nuestro Padre Celestial. Y Él tiene destinada la paternidad para nosotros. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estamos aceptando que somos vasos llenos de gracia, de misericordia y de amor incondicional. Y esos tres ingredientes son ingredientes vitales en la paternidad. Y esos tres ingredientes son vitales en la paternidad. Es por la gracia de Dios que estoy aquí frente a ustedes. Y Paul me escogió porque me ha visto durante 14 años andar acarreando muñecas, carteras y cuanta cosa mis hijas traen a este lugar. Paul me escogió porque me ha visto durante 14 años poniendo pequeñas, dollas y pequeñas cosas porque de mis hijas. Y es que cuando Dios nos regala hijas tan preciosas y tan hermosas como las que yo tengo. Normalmente el corazón no va con la razón. Nosotros no funcionan lo mismo. Y siempre uno está pensando en cuál es la coartada que le va a contar al juez después de que alguien le haga algún daño a ellas. Y siempre estamos pensando en cómo vamos a explicarle al juez lo que hicimos después de que los defiendan si alguien los ataca. Realmente solo tengo 18 años de ser papá. Pero aprendí cómo ser papá en un modelo que encontré en la Biblia. Y me propuse seguir ese modelo. Y lo vamos a leer en Mateo del 1 al 24. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pero después de que lo considerara, un ángel del Señor apareció a él en un sueño y dijo, Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella dará a un hijo y le darás el nombre de Jesús, porque él salvará a sus personas de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, Dios con nosotros. La Virgen conceberá y dará a un hijo, y ellos llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Ese es el primer mandato que aprendí. No podemos concebir la paternidad sin un profundo respeto a la maternidad. José pudo haber tomado la decisión de no obedecer a Dios. O de no considerar importante a la mujer que le había sido dada por Dios. Y esa decisión hubiera cambiado el rumbo de la historia. Y de hecho la cambió. Y fue un padre para su hijo Jesucristo. Yo acepté a mi esposa como un regalo de Dios. Y al final de mis días, mi Padre Dios que me la dio. Es el que me preguntará si he recibido y he agradecido ese regalo. No será mi suegro, será mi Padre Celestial quien preguntará por ella. Si he colaborado a la salvación de su alma. Al igual que José, aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es la decisión que nosotros como hombres debemos tomar. Y es que si nosotros somos buenos esposos. Indudablemente, seremos buenos padres. Porque entendemos el diseño sacrificial del mandato que dice en Efesios 5.25. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y es entender ese misterio del cual Pablo hablaba en su carta. Me entrego a esta mujer como Cristo se entrega a la iglesia. Asumimos el ser sacerdotes de nuestro hogar. Aceptamos amar a esta mujer que se nos ha regalado y sin ver todos los patrones de belleza, sensualidad y lo demás que el mundo te exige que tengas a la par. Porque cada vez que tomamos o aceptamos ese consejo del mundo, estamos alejándonos de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Porque cada vez que tomamos y consideramos esa recomendación que el mundo nos da, entonces estamos alejándonos de los dones que el Señor nos ha dado. Y tenemos a la par a una esposa que se somete, que se sujeta. Que entiende la complejidad y la amplitud de la palabra de Él, la sujeción. Y es la persona que está ahí para animar, para respaldar, para apoyar toda decisión que esta cabeza toma. Y que en ningún momento la hace menos, sino que la hace la compañera ideal para formar una sola pareja. Y esa subvención nunca es hacerse una sola cara, sino que es hacerse una sola cara. Y como lo hemos dicho en muchas de las consejerías prematrimoniales, formamos esa tijera que no permite que nada se meta en medio de los dos. Mi esposa y yo, Lidia, tenemos más de 30 años de estar juntos. Y hemos pasado o pasamos un diluvio de espera de nuestras hijas y hace 18 años fue el pacto de amor de Dios y nos envió a Miranda. Y hace 8 años nos abrazó al caminar con enviarnos a Clarisa. Pero al recibir a estas dos niñas, nosotros también recibimos un segundo mandato de parte de Dios. Y es el de la instrucción a los hijos. Vamos a leer de Lucas, del 40 al 52, pero voy a leer algunas frases salteadas dentro de esto. En el versículo 40 dice, Y bueno, ya luego saben lo que sucede, que se van a Jerusalén, Jesucristo se queda allá, se pierde, ellos regresan. Y en el 46, leemos, al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y en el 52, leemos, Jesús siguió creciendo con sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y en el versículo 52, dice, Y Jesús creció, Él creció en sabiduría y en favor de Dios y de las personas. Entonces, aprendemos ese segundo mandato, llevar al conocimiento de Dios a nuestras hijas. Y lo aprendo de José, José toma a su hijo, lo instruye, porque por cultura, Él es el que les corresponde, el educarlo. Cuando educamos a nuestros hijos en la doctrina cristiana, en la doctrina bíblica, estamos educando para la vida eterna. Doctrina es una palabra que viene del hebreo y significa educación, enseñar. Entonces, los enseñamos en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y de las enseñanzas de Jesucristo y no solo de los beneficios de seguirle. Posiblemente algunos de nosotros como latinos nos enseñaron a hacer la Carta del Niño. Y eso de repente nos enseñó a solamente pedirle a Dios y verlo desde esa perspectiva. Así como a otros le enseñaron a pedirle a Santa Claus. Y esa no es una relación sana de la voluntad del Padre y de cómo quiere tener esa relación con nosotros. Y en otro lado también, como personas, o sea, como los encargados de educar a nuestros hijos. Pero también como los que están en charge de educar a nuestros hijos. No podemos pensar que los docentes en las escuelas los están educando. En las escuelas van a aprender, se les va a enseñar. Pero la educación surge del hogar. En Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. En Proverbios 22.6 dice, ¿Y cuál es el camino que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos? El único camino, Jesucristo. A veces, por distintas situaciones, toca a los abuelos, a los tíos o a algún otro pariente, hacer ese papel de educar a los hijos. Pero no es a ellos a quienes les corresponde. Nosotros como padres, gestores, somos los llamados a educar a nuestros hijos. No le quitemos esa responsabilidad, ni esa oportunidad que tienen de educar a sus hijos. Entonces, si resumo, les voy diciendo. Amar a nuestras esposas. Instruir, educar a nuestros hijos. Dentro del diseño que Dios dio a la familia. Efesios 4.32 define claramente que es una familia. Dice, seres bondadosos y compasivos, unos con otros, que se perdonan mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dice, seres bondadosos y compasivos, unos con otros, que se perdonan mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y a veces el mundo se ríe de cuando le decimos que ese es el modelo que Dios diseñó para nosotros. Y es que somos esos, nosotros como hijos de Dios somos seres bondadosos, capaces de perdonar. Y entonces surge la pregunta que todos nos podemos estar haciendo. No todos tuvimos este modelo que Dios diseñó para nosotros. Muchos de nosotros ese modelo, Satanás, lo rompió durante nuestra infancia. Muchos no conocieron a su padre biológico. Muchas personas nunca tuvieron la presencia masculina en su hogar. Muchos fueron abusados o maltratados desde esa figura paterna. Y aprendieron a caminar por la vida sin ese abrazo de padre. Y cómo sanamos esa parte de nuestras emociones, esa parte de nuestra alma. Y eso nos trae a la pregunta, ¿cómo podemos sanar esa parte de nuestra alma que está rompida? Por medio de Jesucristo. Si lo recibimos a Él en nuestras vidas. Si recibimos a Él en nuestras vidas. Estamos recibiendo un legado eterno. Estamos recibiendo un legado eterno. Estamos recibiendo la salvación del juicio venidero. Estamos recibiendo la justificación ante Dios Padre. Estamos recibiendo la justificación ante el Padre. Estamos recibiendo la sanidad en la resurrección. Estamos recibiendo la sanidad en la resurrección. Y la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo es el que revela a Jesucristo. Jesucristo dijo antes de partir que no nos pusiéramos tristes, que Él dejaba al Consolador con nosotros. Antes de ascender en el cielo, Jesucristo dijo, no seas desesperado, porque Él enviará un Comforter para estar con ustedes. Y es el Espíritu Santo el que nos adopta. Y es por el Espíritu Santo el que nos adopta. En Romanos 8, 14 al 15 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Si no, un Espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar, Abba Padre. Esa adopción nos revela la paternidad celestial. Ese es el segundo modelo que Dios nos ofrece en nuestras vidas. Para restaurarnos con la fuerza inagotable del poder de Jesucristo. Para que entendamos que no se trata de añadir a Cristo a nuestras vidas. Sino que no hay vida sin Jesucristo. Pero es más que admitir que no hay vida sin Jesucristo. El Espíritu de Dios en nosotros es el que nos llevará a recordar cómo fueron esas relaciones de paternidad en nuestra infancia. Y el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos va a revelar y recordar esos modelos que recibimos en nuestros primeros años. Y Él nos va a revelar y nos recordar cómo fue nuestra relación con nuestros padres. Para que a partir de ahí, iniciemos el proceso de sanidad. De sanidad que nos ayude a restaurar ese pasado. Y Él nos traerá a través de esa sanidad para que podamos restaurar el pasado. Solo el Espíritu Santo nos ungirá con el aceite del perdón. El perdón que es el único puente para la redención de esa situación que tuvimos en la infancia. Y esa perdón es el único puente que podemos usar para cruzar esa situación en la que podríamos haber vivido como niños. Y no es una sanidad para que nos sintamos mejor. Ni para que seamos lo que debemos ser. O para que te arregles tu autoestima. Sino para caminar en libertad. Porque si me mantengo en el pecado del dolor. Porque si me mantengo en el pecado del dolor. De la amargura. O en el pecado del remordimiento. O del orgullo. O del orgullo de decirle a Dios que Él no puede sanar esa situación. Que Él no es lo suficientemente poderoso para abrazarnos y adoptarnos como Padre. Porque eso es lo que le estamos gritando a Dios cuando no aceptamos sanar esta situación. Si hoy alguno de nosotros, esta fecha en particular, no le produce buenos recuerdos. O si, porque pienso que yo lo olvidé y que ya eso no es parte de mi historia. Me estoy engañando y no estoy realmente sanando lo que debe ser sano en mi vida. Y puede ser que estoy decepcionando a mí mismo. Y no estoy recibiendo la sanidad que el Señor quiere de mi vida. Para recibir la paternidad de Dios, yo debo sanar esa historia en mi vida con mi Padre terrenal. Mientras nosotros no lo hagamos, la muerte de Cristo no es nada para nosotros. Y estamos gritando que preferimos el infierno al poder de la sangre de Cristo. Y que ese amor incondicional de Dios no es nada para nosotros. En la Carta de Romanos se nos invita a renovar nuestro entendimiento diariamente. En el libro de Romanos dice que tenemos que renovar nuestra entendimiento diariamente. Y se nos invita a renovar nuestro entendimiento con la palabra. Quiero que leamos el Salmo 51, del 6 al 12. Y que este Salmo ministre a sus vidas. Y que este Salmo ministre a sus vidas. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Let me hear joy and gladness. And let the bones you have crushed rejoice. Aparta tu rostro de mis pecados. Y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia. Ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Restore to me the joy of your salvation. And grant me a willing spirit to sustain me. La voluntad de Dios es la paternidad en nuestras vidas. Seamos vasos llenos de esa gracia, de esa misericordia y de ese amor incondicional de Dios. Let's be vessels that are full of that grace, full of that love, full of that mercy of the Lord. Seamos cristianos a la imagen de Cristo. Let's be Christians that walk according to the full stature of Christ. Y ese es el mensaje que Dios trae para ustedes hoy. Recordar ese abrazo paterno. Ese abrazo celestial y eterno. Y que esa paternidad sea parte de nuestras vidas. Para proclamar a lo largo de la historia el nombre de Dios. Porque solo a través de ese conocimiento podemos transmitirlo a las otras generaciones. Y por eso el concepto de la familia en primera instancia. Y por eso el concepto de la familia en primera instancia. Porque solo a través de comunicar a nuestros hijos a Dios, puede Dios ser transportado a través de la historia. Mi padre me habló de Dios, de Jesucristo y el Espíritu Santo, y yo se lo estoy transmitiendo a mis hijas. Y en el momento que eso no fue parte de mi vida, la paternidad de Dios que vino por medio del Espíritu Santo, es la que transmito a los demás. Les invito a recibir la paternidad de Dios. A tomar un tiempo de intimidad cada día para conocer a ese Padre Celestial. Y así poder abrazar el poder de Jesucristo en nosotros, de la resurrección de Jesucristo y de su amor incondicional. Y de esa manera que puedas abrazar el amor de Jesús en tus vidas. Eso es todo por ahora y les invito a que oremos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Amado Padre Celestial, Gracias Señor porque podemos estar el día de hoy aquí en tu presencia. Y rendirnos Señor ante tu amor incondicional. Trae Señor convicción de pecado a nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo pueda escarbar en nuestra memoria toda atadura, todo lo que el pasado nos provocó de mal. Y trayéndolo Señor a nuestra memoria, podamos entregarlo a tus pies. Sacar ese lastre de nuestra alma. Y a partir de ahí Señor, en obediencia, comenzar a sanarlo Señor. Con el poder de la sangre de Jesucristo. Y con el poder del Espíritu Santo, hablando a nuestras almas. Y con el poder del Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Dame discernimiento Señor, o danos discernimiento para entender cuando alguien nos debe acompañar en este proceso. Y restaura Señor cada vez más el Cuerpo de Cristo. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu Santo Nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.